Como la música lo indica, como dice Paola y Sonia, acá estamos en Liga por Liga, en una semana muy especial, porque hubo dos ascensos al torneo federal y la capital está de fiesta, y tenemos un invitado de lujo, el señor Pipi Vesco. Feliz, ¿no? Muy feliz, muy feliz. La verdad, el ascenso de Sionista vino en un momento ideal, diríamos, y por la característica que tuvo el tercer juego, ¿no? La verdad que sí, ideal, porque plantearnos en enero, sí, que volver a tener injerencia en algún nivel nacional y poder lograrlo hoy en noviembre, estar ya sabiendo que vamos a jugar el torneo federal, para nosotros es un halago muy grande. Recordémosle a la gente hace cuántos años que Sionista deja el profesionalismo, por ahí lo estuvimos charlando. Y en el año 2016, Sionista anunciaba que dejaba la Liga, que no iba a ser parte del torneo nacional de ascenso, y bueno, hoy en 2022 estamos volviendo a una categoría nacional. Contame, ¿qué es para un entrenador el armado del equipo? ¿Cuánto tienen que ver en el resultado final, Pipi? Y todos te lo dicen que tiene el 80% que ver. Cuando vos elegís los jugadores, no solo estás eligiendo jugadores de básquet, sino que estás eligiendo personas. Y yo creo que fue la gran base de lo que nosotros formamos para este equipo. Las personas, las buenas personas, la gente, el grupo humano que siempre se dice, y por ahí vos decís, puta, el grupo humano no sé si es tan así. La verdad que en este equipo tengo que decirlo que el grupo humano fue lo fundamental. Siempre se habla de una posibilidad cuando existen equipos, como puede ser el caso de Paracao también, que lo felicitamos, mañana va a estar el mismo Rodríguez acá charlando con nosotros, porque son los dos equipos que han ascendido. Siempre se habla de la gran posibilidad que tiene nuevamente la capital enterriana de darle a los jóvenes talentos esa posibilidad de un salto de calidad no tan alto, porque si hablamos de Liga Argentina o de Liga Nacional, por ahí es un escalón mucho más alto, ¿no? Sí, hay que empezar por los escalones de abajo. El pre-federal fue muy bueno, cuatro equipos de la ciudad teniendo jugadores casi todos locales para poder afrontar el torneo. Y ahora seguramente que vamos a hacer tres equipos para jugar el federal. También que la mayoría de los jugadores son de acá de Paraná, así que bienvenido sea eso para el básquet local. La evolución del básquet, ¿cómo te pega a vos con todo esto que está pasando en la NBA, la Euroliga, lo que fuere? ¿Cómo lo tomás vos? ¿Estudiás? ¿Te preparás? ¿Por dónde pasa la evolución de la disciplina? Todo. Tenemos que estar al tanto de todo. Tenemos que estar viendo, tenemos que estar escuchando, hablando. Lo hacemos mucho con los entrenadores. No hace más de un mes que tuvimos la clínica de Revalida, donde podemos charlar entre todo tipo de entrenadores que están acá en el país y algunos que están dirigiendo afuera. Y eso te va dando cosas e incorporando cosas para que vos puedas trabajar, que es lo fundamental. Esto va mejorando día a día, minuto a minuto. Y si te quedás en el tiempo, creo que perdiste. Yo voy a hacer una referencia al Pipi Besco para aquellos jóvenes que no lo conocen. Fue un gran jugador de básquet, un atleta. Un reconocimiento lo hago acá porque siempre los reconocimientos llegan tarde. En este caso, la trayectoria ha sido muy buena de Pipi como atleta, como jugador. Y su recorrido como entrenador también lo nutre. Marcame dos o tres etapas tuyas que han sido importantes en tu vida como atleta y como entrenador. Como jugador, hay una etapa de la que siempre voy a estar agradecido. Es que Echagüe me haya dado la posibilidad de jugar Liga Nacional. Año 89, selección de Entrarriodo cuando se ganó. No me pasaba la pelota. Yo tengo una queja pública que trataba de pasarme la pelota porque yo no pude hacer mi juego por tu culpa. Eras el capitán y había que pasarte la voz todo el tiempo. No había otra. Recibíamos los retos. Recibíamos los retos. Y después, como entrenador, llegar a Sionista, haber ganado una Liga Nacional Juvenil como entrenador, el primer paso y haber llegado a dirigir la Liga A en Sionista. Creo que eso es lo máximo. Y hoy volver a Sionista para volver a ganar un ascenso. ¿Y este momento a quién agradecer? A todos, primeramente a la familia, que vos sabés bien que nos banca en todo momento. Cuando uno está bien y cuando uno está mal, mucho más. Agradecer a todos los entrenadores que pasaron por mi vida y me dieron la oportunidad. Agradecer a Sionista, que yo siendo todavía un jugador de básquet, confío en que yo podía ser el entrenador. Y últimamente a Ricardo Levín, a Daniel Rehues y a Marcelito Esbeliza, sobre todo, que confiaron en mí para tomar este proyecto. Bueno, para cerrar, ¿qué pasa con Sionista? ¿Qué se viene para Sionista? Se viene la semana que viene la final con Paracao, que es lo más importante que tenemos hoy. Y después seguir trabajando, pensar no solo en el federal, sino que pensar en la idea del proyecto. Que es agrandar las bases, que es tener buenas inferiores. Que eso va a ser lo que nos va a hacer surgir otra vez a nivel nacional. Placer, Pipi. El placer es mío. Bueno, muchísimas gracias. Liga por Liga cerró su capítulo. Hoy, mañana estamos con el otro ascendido, que es Paracao. El Club Paracao, que terminó uno, ascendió. Así que vamos a estar con todos ustedes. La Paz. Auto chocó una vaca, el animal dio contra un ómnibus y hubo heridos. Un accidente de tránsito ocurrió en la primera hora de este martes, a la altura del kilómetro 5 de la ruta provincial número 6, en el departamento La Paz. Según indicaron fuentes policiales, minuto antes de la una de la mañana, un automóvil Toyota Corolla, conducido por un hombre de 66 años, quien viajaba junto a su esposa de 53, impactó a un animal vacuno que se encontraba sobre la cinta fáltica. Dos personas sufrieron lesiones leves, y un pasajero del colectivo de larga distancia debió ser hospitalizado tras el accidente. Falleció el flaco Marsolini, uno de los pioneros de las radios FM en Paraná. Despiden con tristeza a uno de los primeros radiodifusores de FM. Falleció este lunes José el flaco Marsolini, pionero de radios FM y propietario también de la conocida Del Este FM, que hizo furor en los años 80 y 90. Creador de muchos éxitos radiales e innovador, Marsolini dejó su marca con Del Este FM, que fue una de las primeras radios de la ciudad. Por la radio de Marsolini pasaron innumerables locutores y conductores, que este martes lo despiden con...